Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a reducir términos semejantes con signos de agrupación si aparte de este vídeo necesitan más explicaciones sobre este tipo de ejercicios dejo acá unos vídeos que les pueden servir para reducir este tipo de expresiones lo primero que debemos de hacer es eliminar los paréntesis ya que son las agrupaciones más pequeñas que hay en el ejercicio luego tenemos que pasar a quitar los corchetes y si hubiera vamos a quitar después las llaves ya que las llaves son el signo de agrupación mayor para quitar esos paréntesis debemos de tomar en cuenta algo y es que siempre tenemos un signo antes del paréntesis en este caso tenemos el signo menos en el segundo también tenemos un signo menos pero lo que vamos a hacer es multiplicar este signo por el signo de todos los términos que están dentro del paréntesis entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva con este signo menos lo mismo hacemos aquí y si fuera un signo más siempre aplicamos lo mismo voy a empezar copiando el corchete menos el corchete 4x y acá voy a multiplicar los signos menos por ese término que está adentro tiene un signo más menos por más me queda menos 2x al cuadrado menos por más me queda menos 5x y de esta forma nosotros eliminamos los paréntesis lo mismo vamos a hacer con el segundo paréntesis menos por recordemos que aquí tiene un signo más menos por más menos 2x menos por menos más 8x al cuadrado y ya solamente voy a cerrar colocando el corchete ahora solamente tengo el corchete como signo de agrupación entonces voy a eliminar el corchete y luego me voy a poner a reducir los términos semejantes tengo un signo menos afuera y también lo debo de multiplicar por todos los términos que tengo dentro del corchete este primer término tiene un signo positivo menos por más menos 4x menos por menos más 2x menos por menos más 2x menos por más me queda menos 8x al cuadrado y de esta forma ya hemos eliminado todos los signos de agrupación y solamente me queda un polinomio donde necesito reducir los términos semejantes para esto voy a identificar los términos semejantes del polinomio tengo acá menos 4x y veo que es semejante con más 5x con más 2x entonces tenemos tres términos que son semejantes me doy cuenta también que 2x cuadrado es semejante a menos 8x al cuadrado voy a sumar o reducir los términos semejantes que tienen la variable x y para hacerlo puedo ir sumando uno por uno entonces voy a empezar con menos 4 y le debo de sumar más 5 recorremos que menos 4 más 5 son signos diferentes y estos signos se restan 5 menos 4 1 y me queda el signo del mayor tengo más 1 más 1 más 2 voy a colocar acá más 1 más 2 me queda como resultado más 3 ya que signos iguales se suman y 1 más 2 me queda 3 entonces a la hora de operar estos tres términos semejantes me queda más 3x acá lo que hemos hecho es hacerlo de forma directa y hemos dejado parte del procedimiento que ustedes pueden hacer de forma mental ahora vamos con los otros términos tengo más 2x cuadrado menos 8x cuadrado copio x al cuadrado que es la parte literal y tomo más 2 menos 8 más 2 menos 8 cuánto es hago la operación ustedes lo pueden hacer de forma mental ahí se acuerdan signos diferentes se restan al restar me queda 6 y conservo el signo del número más grande en este caso el del 8 entonces me queda menos 6 menos 6 x al cuadrado y acá ya tenemos el resultado solamente nos queda ordenar nuestros términos ya que por lo general nos piden a nosotros las respuestas de los ejercicios de forma ordenada en este caso voy a ordenarlo de forma descendente que es la forma de ordenar más común entonces podemos dejarlo así y podría ser nuestra respuesta ya que está ordenado de forma ascendente pero si lo queremos ordenar de forma descendente nos quedaría menos 6 x al cuadrado más 3 x y esta forma es más común entonces podemos dejarlo de cualquier forma pero dependiendo del profe si nos pide en forma descendente o de forma ascendente nuestro polinomio ya lo podemos dejar en alguna de estas dos formas si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios y y ¡Gracias!